Buenas noches o buenas tardes, que el Señor me los bendiga. Voy a avisar por aquí que ya estoy en vivo. Para las que se gusten conectar. Y vamos a estar aquí. Porque necesito luego hacer este, ¿verdad? Padre eterno. Ok, estamos ya. Dios me los bendiga, Dios te bendiga, corazón. Bendiciones, bendiciones. Hoy quiero, para dar tiempo mientras se conectan los hermanos, quiero empezar con un testimonio, hermanos. Porque leí el título de este salmo ahorita. Y dice que es salmo para los hijos de Coré. Y vino, buenas noches, Julie, Dios te bendiga. Y vino a mi mente, hermanos, las palabras de mi abuelita. Que una vez yo trabajaba aquí en San Francisco y vivía en un pueblo, se llama Petaluma. Como a una hora, ¿verdad? Sin tráfico para llegar. Y una vez me dormí. Porque un compañero me pidió, me pidió un aventón. Y él vivía 15 minutos más lejos que yo. Y luego mis 15 minutos de derecha eran media hora. Y me dormía en el timón. Y venía a una gran velocidad yo. Buenas noches, Sunny. Dios me los bendiga. Y en un segundo cerré mis ojos y me dormí. Cuando yo desperté, yo venía a una gran velocidad. Y no me maté porque Dios fue grande. Pero recuerdo que mi abuelita nunca, cada vez que me miraba, me decía. Buenas tardes, hermana Sandra. Buenas tardes, hermana Silvia. Sierva de Dios. Y me decía ella, hija, yo todos los días oro por ti. Y era mi abuela, este, una persona que oraba. En ese tiempo, pues, ella estaba, ¿verdad? Como de mi edad, prácticamente. Y ella, y ella me decía, yo siempre oro por ti, hija, porque solo me imagino a la hora que tú sales del trabajo a la medianoche. Y era una hora de camino. Llegaba a la una de la mañana y si le daba ese aventón a ese compañero, llegaba cerca de las dos de la tarde, de la mañana. Entonces, y a las siete de la mañana yo me levantaba por mis hijas. Pero bueno, quería comenzar con ese testimonio, porque la importancia, hermanos, de orar por nuestros hijos. Y le agradezco a mi hermana Silvia, de Mujeres en Acción, que ustedes ven ahí. Una mujer que se levanta en la madrugada, allá en Argentina, aquí vienen siendo como las diez de la noche o las once. Y ella ora por todos los hijos. Bendiciones, María Copra, también en Argentina. Y les cuento este testimonio, hermanos, para que, y hermanas, para que cuando yo termine este mes de orar por los hijos, usted siga orando por sus hijos. Pues no, no se detenga ya, ahorita estamos aprendiendo a, a orar en la palabra, porque aún no le hacen falta palabras para orar por sus hijos. Pero, ya ahora que ya pueden, orar la palabra, la oran por sus hijos, rogándole a Dios. Amén, 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 hermanita Sandra. Voy a comenzar con una oración después de este pequeño testimonio. Y, ay, no voy a apagar yo esto. Y luego, este, oró el salmo. Vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracia, gloria, honra, alabanza, porque tú eres el único Dios fuerte y verdadero. Nuestro torre fuerte, nuestro refugio, Señor, a quien corremos. Porque tu palabra dice, Señor, que el justo correrá hacia Dios, Señor, y nosotros venimos corriendo hacia ti, Padre. Porque el mundo, Señor, se ha llenado de fieras malignas, Padre, espirituales, Señor, que acechan la vida de nuestros hijos, Señor amado. Venimos corriendo hacia ti, Padre, porque sabemos que sólo en ti hay redención, hay salvación, hay, Señor, restauración, hay liberación, Señor, del cielo. Venimos pidiendo, Señor, y corriendo hacia ti, porque sabemos que sólo la sangre de Cristo, tu Hijo amado, nos limpia de todo pecado, Señor. Y por eso venimos ante ti, Padre amado. Yo vengo, Señor, en esta hora, Padre, poniéndome ante tus pies, Señor, del cielo, para implorarte, Señor, que esta palabra, este salmo, que aquel salmista escribió para sus hijos, Señor, se haga verdad, Señor, en la vida de los nuestros, Padre. Mira aquí a tus hijas, Señor, a Yuli, a Sonny, a María Copra, Señor, a tu sierva Silvia, Señor, con su testimonio de ayer, de su hija, Ana, Padre, que me dio tanta esperanza, Señor. Gracias, gracias por mujeres como ella que se levantan, Señor, a orar por cada uno de nosotros, por nuestros hijos, por nuestros países. Señor, bendice, Señor, a mi hermana Silvia, Padre. Te pido por Sonny, por Yuli, por Alex, Señor, tan fiel, por mi hermana Sandra, Señor. Y por los que se vayan a unir, Padre Eterno, yo vengo en esta hora, Señor, poniéndote a cada una de ellas, no quisiera, Señor, del cielo, que me faltara ningún nombre, Señor, por Mario Antivero, Padre. Gracias por Osiris, Señor. Hay un Cipriano Franco, Señor, que yo te pido por los hijos de él también, por mi hermana Normita, Señor, bendito, gracias, Padre. A todas, Señor, a todos, Señor, yo los pongo delante de ti. Padre amado, por los que se salieron también, yo no sé si la transmisión, Padre, se va a afectar. Pero aquí estamos nosotros, Señor, para pedirte, Padre amado, por nuestros hijos, Padre. Como puedes ver, Padre, somos más mujeres que hombres, Señor. Pero igual nos levantamos como guerreras en esta hora, Señor, y ponemos este salmo delante de ti, Padre amado, porque tu palabra nos dice cuán amables son tus moradas, oh, Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas, Señor. Y anhela nuestra alma, Señor, y aún ardientemente decíamos los atrios tuyos, oh, Jehová. Salmo 84, verso 2. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Sí, Señor, cantamos en alabanza, Padre, aunque no tengamos voces angelicales. Pero te cantamos porque es el corazón nuestro el que te canta, Padre, en alabanza, en gloria, en honra. Porque sabemos que solo tú mereces, Señor, toda clase de alabanza, Padre. Verso 3 dice que aún el gorrión haya casa delante de ti, Señor. Cuánto más a nosotros que nos hiciste a semejanza tuya, Padre eterno. Y la golondrina, Señor, nido para sí, Padre, donde pongan sus polluelos. Ahora nosotros ponemos, Señor, a nuestra herencia escogida, Padre. En tus atrios, Señor, ponemos sus nombres para que te acuerdes de ellos. Cerca de tus altares, oh, Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, Rey nuestro y Dios nuestro, los ponemos cerca de tus atrios, Señor. Tu palabra dice que bienaventurados los que habitan en tu casa, porque perpetuamente te alabarán, Padre. Que esta palabra sea un sello, Señor, para el alma de nuestros hijos. Que ellos sean bienaventurados, Señor del cielo, para que estén en tu casa perpetuamente y te alaben perpetuamente, oh, Jehová. Oh, Dios eterno. Mira, Señor, nuestro corazón. Mira nuestro ruego, Padre. Venimos ante ti tocando puertas de mañana, de tarde, de noche, Señor, para poner a nuestros hijos, Señor amado. Yo te ruego, Señor bendito, por cada uno, Señor, de los nombres que voy a nombrar, por los que están presentes, aun por los que no conozco sus nombres, Señor. Verso 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, Padre. Padre, aquí, como que si escribieras, Señor, este salmo, este verso, Señor, para el hombre. Quizás a ellos les faltan las fuerzas, Señor. Pero aquí estamos, Señor, los que somos parte del cuerpo de un matrimonio, Señor. Nos levantamos porque tu palabra dice que seríamos unos, Señor, delante de ti. Y pedimos, Señor del cielo, que tú renueves las fuerzas, Señor, de cada hombre aquí representado, Señor, de cada hogar. Aún los que están solteros, Señor, o divorciados, yo no sé, que tengan, Señor, en ti sus fuerzas, Padre, en cuyo corazón están tus caminos, dice, Señor. Señor, eres específico, Padre, cuando las fuerzas, Señor, del bienaventurado es porque está y busca, Señor, tus caminos, el camino de justicia, el camino de paz, el camino de santidad, el camino que es Jesús, el camino de amor, Señor. Toda esa clase de caminos que en un estudio nos disteja a conocer, Padre eterno. Porque cuando anden en tus caminos, aunque atraviesen, versos 6, el valle de lágrimas, como yo, Señor, o como muchas en este momento, Señor, estamos atravesando valle de lágrimas, lo cambian en fuentes, Señor. Cuando la lluvia llena los estanques, Señor. Versos 7, iremos de poder en poder, Señor. Y te veremos a ti, Dios. Te veremos a ti, Dios. Te veremos a ti, Dios, Señor. Oh, Padre de la gloria. Que promesa más hermosa, Señor. Señor, mi alma se derrite con tu palabra, Señor del Cielo, te veremos a ti, lloro, Señor, de emoción, de alegría, porque no me puedo imaginar ese momento cuando te veremos a ti, Señor, en Sion, Padre, en el monte que tú escogiste para habitar, oh Santo de la gloria, Jehová, Dios de los ejércitos, escucha nuestra oración, verso 8, Jehová, Dios de los ejércitos, escucha nuestra oración, escucha, oh Dios, escucha, oh Dios de Jacob, tú te presentaste, Señor, a ellos como el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, pero a Moisés, Señor, te le presentaste como Jehová, con tu nombre, el gran yo soy, al gran yo soy, al que nosotros nos acercamos, porque sabemos que él tiene el poder inminente de resucitar, de sacar de las tinieblas a su luz admirable, de levantar, Señor, al dormido, Padre, por eso nos acercamos a ti, oh Dios, mira, mira, oh Dios, escudo nuestro, mira, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, Señor, cuánto, Señor del cielo, Señor, bendito nos serán ungidos, Padre, entre los que voy a nombrar, Padre amado, porque mejor es un día en tu satrio, Señor, que mil fuera de ellos, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, y habitar en morada de maldad, oh, sí, Señor, que nuestros hijos, Padre, escojan antes estar a la puerta de tu casa, oh Dios, antes de que habiten en morada de maldad, Padre, porque tú eres sol y escudo, oh Dios va Dios, tú eres nuestro sol y nuestro escudo, gracia y gloria dará Jehová, Padre, pedimos esa gracia de Jesucristo mismo, Señor, porque tu palabra dice que él bajó en gracia, Señor, pedimos esa gracia, Padre, sobre nuestros hijos, Señor amado, en gracia y gloria, Padre, dale a nuestros hijos, Señor, no quites el bien, Señor, a los que andan en integridad, Padre, tú conoces el camino de cada uno de ellos y conoces quien ande en integridad, no quites tu bien, y no lo apartes de ellos, oh, Jehová, de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía, Señor, y nosotros nos aferramos a ti, Santo de la gloria, a ti, Señor, venimos y ponemos, Padre amado, cada nombre, Padre, cada nombre, Señor, que se ha presentado hoy, voy a empezar, Señor, por los hijos de mi hermana Ale, Padre, por Ulises y por Dylan, Señor, por mis hijos, Padre, por Alexa, Elizabeth y Gabriel, Padre eterno, no los quites, Señor, de Julie, Padre, por Anthony, Padre, haz, Padre eterno, que sean estos hombres de bien, que caminen en integridad, Padre, que sean dichosos porque confiaron en ti, Señor, te pido, Padre amado, por Sonny, Padre, por Alejandro y Camila, Señor, te pido, Padre eterno, por los hijos de mi hermana Oriola, Señor, David, Eunice y Josué, te pido por el hijo de mi hermana, Señor, Normita, John Dale, y su, y su nietecita, Sharon Dale, Señor, Padre, aquí están estas mujeres, los hijos de tus siervas, Silvia, Débora, Ruth, Daniel, Ezequiel y Josué, Señor, y Ana, Padre, gracias por este gran testimonio, Señor, de tu sierva, Padre, de Ana, Señor, te pido por los hijos de Mario Antiveros, por Urco, por Dorian, Jaime y Davis, que sean hombres bienaventurados, Padre, por María Copra, Señor del cielo, por José, por Luis, por David, y Abel, y por su nieto, Señor, que no apunte su nombre, Padre, Padre, te pedimos que tú los saques, Señor, de esa, de esa esclavitud, Señor, que ella comentó, Padre eterno, te pido, Padre amado, por los hijos, si tiene Mary Paye, Señor, que tú seas con él, por Cipriano Franco, Señor, por él y su familia, Padre, por los hijos de Rosita, Señor, por Selene, Cindy, Sammy, Efraín, y Alexis, Padre, por los hijos de el angelito precioso de República Dominicana, Solangel Quiroz de Batista, sé con ellos, Señor amado, sé con ellos, Padre eterno, como este salmo que fue escrito para los hijos, Señor, Padre, aquí están, aquí están las que fueron fieles el día de hoy, Señor, te pido por los demás familias, Señor, del cielo, los que se apuntaron, por la familia Villarreal, sería Osiris, Padre eterno, sería Osiris, Padre, te pido por los hijos de Osiris, Elías, de Alecán, Tristán, te pido, Señor, por Tony Ocampo, por Fernando Ikeven, Señor, por Lupita, Señor, por Saúl, Omar, Leslie, Leilani, Daisy, Señor, por Carol Márquez y su familia, Padre, por Malena y su familia, por la familia Villarreal, Yamilet, por la familia Josefina Santana, por Yudí Cuevas, gracias, Padre eterno, por lo que tú vas a hacer, Señor amado, por los hijos de los pastores Amaya, por los hijos y el pastor William González, Abimelec, Esaúl, Sebastián, José Fadín Ashta, y por todos sus nietos, Señor, por la familia Salado, por la familia Lucía Sandoval y familia, por Ana Llanos, Señor del Cielo, por la hermana Bea, por Edwin Moscoso y familia, por mi hermana Iris, Señor, Luis Miguel López y Gerson López y Abraham López, Padre, por Yoranda Calderón y sus nietos, Señor, por Riley, Eddie y Lili William, Señor, por todas estas familias pastorales, Señor, en tus santas manos, Padre, ponemos a cada pastor, te pido por el pastor Richard Agüero, Señor, que ahorita pidió oración, Señor, por todas esas misiones que anda, Padre, donde andan trabajando duramente, Señor. Sé con ellos, Padre, con él, su esposa Sandra, con Nidia, y todos los demás participantes, Señor, y nuevos predicadores y pastores que estarán en las diferentes comunidades de Huichilapac, Señor. Gracias te doy, Señor bendito, por permitirnos poner, Señor, esta oración que escribió al músico principal sobre Guitit, Salmo para los hijos de Coré. Padre Coré, no sé si es el mismo, Señor, que tú escogiste como sacerdote del Dios altísimo, Señor amado, pero igual tú nos hiciste una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos tus virtudes, Señor, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, en esta hora yo pongo a todos estos hijos creyéndote a ti, creyéndote, Señor, que tú eres nuestro sol y nuestro escudo, creyendo, Padre, que tú pones los ojos en los rostros de tu ungido, creyendo, Señor, que es mejor estar en un día en tus atrios que mil fuera de ellos y escogeríamos, Señor, antes estar a la puerta de tu casa, mi Dios. Hoy estamos a la puerta de tu casa, oh, mi Dios. Preferimos eso que habitar en las moradas de maldad, Señor. Por eso mismo, porque tú eres el sol y escudo, Jehová. Gracias y gloria darás tú, oh, Jehová, y no quitarás el bien a los que andan en integridad. Señor, bendito tú seas, Padre. Jehová de los exércitos, dichoso el hombre que en ti confía, mi Dios. Confiamos en ti, Padre, y traemos por eso los nombres de nuestros hijos, porque sabemos, Señor, que nos dice un salmo también, el que me repetiste aquel día, confía en mí y yo haré. Sabemos que tú harás, porque tú eres el Todopoderoso, el único, fiel y Dios verdadero, Señor, que está en todas partes. Te pido que seas con cada una de mis hermanas y mis hermanos, todos aquellos que se conectaron, Señor del cielo, en esta hora, para poder orar por sus hijos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te engrandecemos, Señor, por todo lo bueno que tú haces. Bendito tú seas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanitos. Pensé que me había tardado más. Dispense en el ruido. Ya les he dicho que mi casa es chiquita. Pero aquí estamos, hermanas. Miren qué salmo más hermoso. Si usted lo puede orar, mañana seguimos con el 85, y también el salmo para los hijos del salmo de Coré. Ya nos faltan poquitos. Ya vi hoy que nos faltan bien poquitos salmos. Ya nos faltan menos de ocho días. Yo también las quiero mucho. Cuídense mucho. Y seguimos en esta, tomando posición en este lugar donde el Señor nos manda decir que es ante sus atrios. Y el Señor nos dará gracia y gloria. Es que este salmo, de verdad, lo oramos un día. Nos pusimos con mi amiga Ale a orar por nuestros hijos estos salmos. Y de verdad, hermanos, que nos quedamos gozadas. Y pues no me podía quedar con ellos. Pero sí, no dejemos de orar por nuestros hijos. Yo les agradezco mucho a todos los que se conectaron. Pasen buenas noches y nos vemos mañana. Primeramente, Dios, si el Señor nos ha venido por este mismo canal, aquí orando la palabra, orando por nuestros hijos en la palabra. Y llorele usted. Mire, que este propósito para que llore aquí, hermanos, no es porque, ¿verdad? No, esto es para que aprendamos a orar la palabra, porque casi nunca se nos enseña. Entonces, vamos a ir aprendiendo. Y así usted, dice la palabra del Señor, que el ministerio que tú tienes, para que lo ministres a otro. Así es que, ¿verdad? Este es un ministerio y lo estamos ministrando a todos los que se conectan. Así es que el que el Señor me los bendiga. Y no dejemos de orar por nuestros hijos. Ahí se fue una carita enojona. Yo creo que por llorar, yo no sé. Pero que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos mañana. Ya no les quito su tiempo, son 21 minutos. Y bendiciones. Hasta mañana. Bendiciones. Pase buenas noches.